Es tu alma, bajo la luna de mí, si yo pudiera elegir Me guardaría solo y sin momento, como el más curro de los sentimientos que llegué a sentir Por ti, cuando empezaba a recorrer tu cuerpo, y nos hacíamos un juramento Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, pensé que tú no estás Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, pensé que tú no estás Quiero volver atrás, a decirte que mi vida no es la misma sino amor Si no estás emoción, destruye todo lo que sé No encuentro como volverte a querer Te pediría déjame buscarte Que soy tu aliado amigo, siempre amante Mírame aquí estoy sin ti Y solo sé que te he extrañado tanto Que me haces falta, no imaginas cuánto Y ahora necesito tu respiración Y el beso de mi corazón